La crisis humanitaria en Roberto Payán, con el paso de los días, resulta ser más preocupante. Los registros nos muestran cifras alarmantes. Más de 3.000 personas en condición de desplazamiento forzado frente a una institucionalidad local ampliamente superada en su capacidad de respuesta. En ese sentido, en este preciso momento, hacemos un urgente llamado de auxilio a todos. Institucionalidad, sector privado, cooperación internacional para que concurramos a socorrer al pueblo roberto payanense, en especial a la población víctima de este flagelo. En este mismo orden, hacemos un llamado desesperado a nuestro Estado colombiano para que se sirva intervenir estos territorios y con ello recuperar el control de los mismos y regresar la confianza a sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.